Hola amigos, les voy a mostrar cómo revisar el ranking y los puntajes de los perros en el Club Canino. Entran al ranking de la página de la Asociación del Club Canino Colombiano. Entran ahí donde dice ranking. Este es ranking de grupo, entonces vamos a ver las razas. Entonces entramos a razas, podemos ver las razas en adultos. Dependiendo de la raza que estén buscando, pues el grupo, como yo soy Cane Corso, buscamos el grupo 2. Buscamos Cane Corso y seguimos la línea donde está el nombre Cane Corso. Vemos que en el ranking, en el primer puesto, número 1, está Cairo con 49 puntos. Está de primeras en el ranking nacional de Colombia. Y pues ahí pueden ver los puntajes que tiene cada Cane Corso en Colombia. Importante pues que miren el Cane Corso y sigan la línea para ver cuál está el número 1. Y ahí posteriormente pues ven el puntaje de los demás. Ahora podemos ver razas en jóvenes. Hacemos lo mismo, buscamos el grupo, Cane Corso, volvemos a seguir la línea donde dice Cane Corso. Y vemos que en primer lugar está Cairo con 38 puntos. Y pues ahí pueden ver los puntajes que tienen los demás Cane Corso acá en Colombia. Y así pueden ver los puntajes. Cada vez que alguien les diga, no, es que mi perro está en primer lugar, pues ustedes pueden entrar acá y corroborar que sea verdad.